Cerca de 900 personas se han inscrito hasta ahora en el programa Fontibón Bilingüe, gracias al convenio de la Alcaldía Local con el Instituto Centro Electrónico de Idiomas y la zona franca de la localidad. Fontibón Bilingüe es un espacio que ha dispuesto la Alcaldía Local de Fontibón para todos aquellos ciudadanos, obviamente de nuestra localidad, que quieran ingresar a la vida laboral y obviamente tener un recorrido por el lenguaje extranjero, por el lenguaje inglés que les abre muchas puertas. Gracias a los convenios desarrollados, madres cabeza de hogar, desplazados y jóvenes a partir de los 18 años tendrán la posibilidad de elevar su conocimiento del inglés de acuerdo a las pruebas previas para la clasificación del nivel. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes para priorizar dentro de nuestro plan de desarrollo todo este paquete, no solo de educación, no solo para que hable en inglés, sino entregando una plataforma a todos los ciudadanos locales para que se inserten en la vida laboral. Además de apoyar a las personas que están en edad de acceder a la vida laboral, también se busca apoyar a los jóvenes de los 10 colegios distritales de la localidad. Las personas interesadas en acceder a este programa se pueden acercar a las instalaciones de la Alcaldía, calle 18, número 9902, hasta el próximo jueves 7 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!